Muy buenas noches, bienvenidos a NPI. Hoy estamos en el local del Foro Ciudadano Irunés para hablar de un tema que ha sido actualizado hace unas semanas. Nos hablamos de los locales juveniles porque desde el Ayuntamiento se ha empezado un proceso para regularizar estos locales en los que los jóvenes irlandeses pasan sus momentos, sus momentos de ocio y los que además también a veces hacen actividades culturales. Para hablar de este tema está con nosotros Manu García, es el secretario de la asociación de vecinos de Dichu. Bienvenido. A mi izquierda tengo a Yubit, es una joven que pasa también su ocio en un local en Irun. Y tenemos también como representante del Foro Irunés a Javier Aldave. Gracias por venir a este debate y por supuesto agradeceros también al Foro Irunés que nos quedáis un día más este espacio para poder grabar el programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos, si os parece bien, con nuestro compañero Manuel García. Desde las asociaciones de vecinos de Irun, ¿cómo veis este tema de los locales? Este intento que se está haciendo por parte del Ayuntamiento de regularizar la estancia de los jóvenes en un local. Hablamos de un proceso que incluiría tener claras antes de entrar en un local cosas como qué hora ellos se pueden tener, qué cantidad de alcohol se puede tomar, si tiene que tener un baño, si tiene que tener un extintor. En fin, una serie de requisitos que se quieren poner para ese tipo de locales. ¿Cómo veis esto desde las asociaciones de vecinos? Primero, no sé si yo puedo ser el portavoz de la asociación. En todo caso, el portavoz tiene la asociación de vecinos de Dichu. Muy bien. Yo creo que hay una problemática en estos últimos años evidente con respecto a este tema de los locales y de la asociación de vecinos. Y, bueno, esta problemática nos ha llevado a que haya que tomar claras en el asunto por lo menos para regularizar el funcionamiento. Y en este sentido, bueno, ha habido una iniciativa por parte del Ayuntamiento que a nosotros nos parece muy interesante porque, de alguna manera, viene a intentar resolver un problema que estamos padeciendo, pues yo creo que en todas las asociaciones de vecinos aquí en todos los lados. Pero no por la problemática que pueda conllevar el uso de los locales, sino porque debe ser regulado. Igual que hay otros locales en el pueblo, pues también estos deben estar sujetos a una regulación, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. En ese sentido, la iniciativa del Ayuntamiento es interesante. Bueno, se nos convocó una primera reunión donde se nos planteó un borrador de este protocolo. Básicamente, hemos tenido una segunda reunión también donde ya hemos analizado más las cosas y, de alguna manera, aquí se contempla el otorgar a los locales un estatus particular en función de la actividad que van a desarrollar, que finalmente sea una actividad de ocio y demás, por la cual, digamos que los integrantes de estos locales, pues, se comprometen a llevar adelante sus actividades con unas determinadas condiciones y de tal manera que la convivencia entre locales y vecinos pueda ser adecuada y poder evitar los problemas que han surgido. Para eso también se crea una figura importante, que es la del mediador entre los afectados y los jóvenes que utilizan los locales, que puede dar de sí y que puede llevarnos a una dinámica de entendimiento que, al final, yo creo que es lo que tenemos que propiciar. Y dentro de un local, ¿cómo veis este tema de poder regularizar, no?, y dentro de las normas básicas, me imagino que también dentro de tu local, Judith, antes de entrar pondréis unas normas que se supone que se deben de cumplir, ¿no? Eso es. Hombre, nosotros pusimos normas entre nosotros, entre nuestros amigos, y luego el tema de regularizar o de que sea un extintor, que sea un baño, yo creo que solo tendría que poner el dueño del local, puesto que también somos jóvenes y no tenemos mucho presupuesto. Entonces, es eso. Nosotros sí que ponemos normas y yo creo que también es la educación que te dan a cada uno en casa de no armar bulla, de tener unos principios y saber estar en el local. Nosotros, por ejemplo, es bastante bien. ¿Es del Foro Irunes que llega por parte de los vecinos de Irún? ¿Os hablan de estos temas? No, normalmente a nosotros no nos llega ningún tema en concreto. Todo lo vemos un poquito indirectamente, aunque hay vecinos que sí tienen algún miembro del foro que sí tiene algún problema de este tipo, ¿no? Pero, básicamente, lo que quería completar un poco la información que nos ha dado Manuel es la idea de la libre adhesión. O sea, el local que quiere se adhiere, el que no quiere juega otro juego. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con eso? Además de hacer una intervención educativa con todos estos centros, lo que se pretende también es ir un censo de locales que están funcionando, porque ¿cuáles son los que se conocen? Aquellos que dan problemas, aquellos que meten mucha bulla, aquellos que la música la ponen fuerte, etc. Entonces, esa es la base de lo que hay que regular. ¿Vosotros tenéis problemas con los vecinos? No, no. Bueno, alguna vez sí que nos ha venido algún vecino a decir que teníamos la música muy alta a la noche, y, o sea, lo hemos entendido y lo hemos bajado porque no son horas, pero no hemos oído tener problemas. Pero conozco un mogollón de locales que sí, la verdad, que han tenido bastantes problemas porque no saben estar. O sea, es como cuando estás en casa, tú tienes más vecinos y quieres saber convivir, eso es lo mismo, pero ya es cuestión de cada uno. Hablábamos, a mi prójimo cerrado, de un caso, ¿no?, de una zona en la que haya varios locales y, bueno, los problemas estaban siendo bastante importantes en esa zona de plazo, ¿no? Sí, hay zonas en la zona que crea problemas en este sentido, pero es que es la densidad de locales en la zona de camino. No, pero en todo caso, yo creo que este protocolo abarca varios ámbitos, ¿eh? Es regular las normas de funcionamiento dentro del local, que también es importante. También las condiciones que debe cumplir un local, pues para garantizar un mismo de seguridad en el funcionamiento de los locales, ¿no? En este sentido, pues, creo que también, de alguna manera, señalar, pues, qué densidad de locales puede haber en una zona determinada. No sería lógico pensar que, pues, que en un edificio pequeño, pues, en su bajo se concentre en cinco locales, por ejemplo. No es normal, ¿no? Y eso, indiscutiblemente, va a generar una problemática particular. Entonces, el protocolo yo creo que es interesante. Igual, bueno, de hecho, sé que los jóvenes también han tenido acceso a él y se os va a informar directamente de qué consiste, ¿no? Pero no hay que tomarlo en términos negativos. Aquí viene una exigencia para intentar que esto se cierre. Se trata, yo creo, ¿eh?, de regular el funcionamiento. Desde el ámbito de la seguridad, desde el ámbito de la localización, desde el ámbito del comportamiento, desde todos ellos, ¿no? Y a mí me parece que, al final, esto es una manera interesante de consensuar, de dialogar y de llevar adelante, pues, una convivencia que es significante, por otra parte. Se hablaba también del tema de los horarios, ¿no? Un problema, además, importante, sobre todo cuando llegan, ahora además que llegan San Marciales, que son épocas en las que quizás estos locales posigen más movimientos, ¿no? Entiendo también que cuando terminan una juerga, pues, a todo el mundo le apetece ir a echar una partidita a la Play o lo que tengáis en el local. Se hablaba de tener un horario limitado hasta la una de la noche. No sé qué os puede parecer a los que estéis en los locales ese tipo de horarios. A patar. ¿Te parece poco? Sí, porque cuando sales de fiesta, hombre, llegas bastante tarde y sí que a veces te apetece, pues, ir con tus amigas al local o, no sé, tener libertad de poder hacer lo que tú quieras, porque estás en un local que sí es como tu otra casa, porque estás ahí comiendo con tus amigas, es, no sé, es como otra casa. Entonces me parece, me parece exagerado, la verdad. No, porque puedes estar hasta las cuatro de la mañana y que nadie se dé cuenta. O sea, me refiero a que puedes estar con tus amigas y sin montar bulla y ya, no sé, estando normal. Entonces, tampoco lo veo. No sé si vale la idea, pero los mares y paz y demás centros de este tipo de elementos, están arreglados, tienen un horario y podríamos plantear que, bueno, pero yo si estoy en el mar hasta las siete de la mañana y no meto ruido, ¿por qué no voy a poder estar? Bueno, pues, igual la realidad, que el día a día te dice que cuando hay un movimiento, a las cuatro de la mañana, pues hay un movimiento de todo tipo. Hay unos que se mueven y nadie lo nota, hay otros que se mueven y lo nota todo el mundo, hay alguien que sale de buenas maneras, hay otros que no. Entonces, si se trata de regular el funcionamiento, no sé si esa es la hora adecuada, habría que discutirlo, ¿no? O sería otra, pero si se trata de regular, hay que regular y poner unas normas de funcionamiento para todos. Entonces, no solamente tenemos que pensar en, yo que lo utilizo bien, sino en el funcionamiento general de los locales. Sería normal pensar que a las seis de la mañana el local está funcionando, con lo cual alguien, en un momento determinado, sale, entra, pega un cortazo, sale fuera, queda con su compañero para el día siguiente, pero esto desplazera, ¿no? Y avanca la moto y se va y tal. Esto es algo normal, ¿no? Entonces, claro, eso hay que compatibilizarlo con la vida de la comunidad, con la vida social de los demás. Y claro, alguien a las seis de la mañana puede estar de fiesta, pero alguien puede estar durmiendo porque a las siete se tiene que levantar. Entonces, esto hay que compaginarlo, ¿no? Hay que compatibilizarlo. Y ahí está el problema. Yo no sé si tiene que ser la una o tiene que ser otra hora, ¿eh? A mí no me parece mal el horario que se ha establecido, pero la normativa debe ser para todos, para los que funcionan bien y también para los que funcionan mal. Es una normativa de base, igual como te decía, en los bares, ¿no? Habrá algunos que no te hagan problemas y otros que sí, pero la normativa es para todos. Pero yo creo que, por ejemplo, a las seis de la mañana un vecino también puede dar un portazo o también alguien puede coger la moto y pasar delante de tu casa. O sea, que yo creo que es relativo, que tampoco puedes meter el mismo saco a todos los locales. Y eso, lo de la hora, pues, no me parece bien. Yo creo que sería menos problema de hora, sino que en cuanto a horas de salida, el problema sería más de, por ejemplo, de ruidos. O sea, sería la música se para a la una, por ejemplo. Si se establece que es la una, la una se para a la música. Y luego lo otro, buena voluntad para que los chavales no metan ruido cuando se vayan y si tienen moto, que vayan con la moto sin arrancar hasta que estén en la carretera, si es en un patio de manzanas o lo que sea. Pero, no sé, yo pienso que creo que debemos poner el mínimo de prohibiciones y prohibiciones que se puedan controlar o que se vayan a controlar. Porque poner prohibiciones podemos poner todas, pero si luego no se controlan es igual que no las hemos puesto. Ya, precisamente, hablando del tema de prohibiciones, yo he dicho en la presentación, el tema del alcohol, el tema de drogas, que también se quiere regular. Alcohol hasta un límite de drogas, por supuesto, prohibidas. Pero, claro, no digo que sea tu caso, pero obviamente sabemos que en este tipo de locales se ha consumido droga y, de hecho, se consume droga. Y esto luego también quizás puede afectar en un joven en que, bueno, tengo en cuenta ciertas normas que para la comunidad, que explico, una persona que está bebida, pues, igual no controla si tiene la música muy alta, si te da quizás un portazo más fuerte de lo de vivir, ¿no? Esto no se puede regularizar, se puede hacer. De muchas formas, yo he insistido, como no, se trata de regular el funcionamiento de los locales, pero no exclusivamente en ámbitos de producción o demás. En ámbitos que tienen que ver con el funcionamiento, pero en ámbitos que tienen que ver también con la propia localización, con la estructura del local. Sí, pero, oye, una cosa, cuando hablas con los vecinos, lo que te suelen comentar es, ¿no?, porque se drogan, ¿no?, porque deben, ¿no?, porque tienen la música muy alta. Entonces, sí, está bien el tema de regularizar, pero estos aspectos al final son luego los que quizás salen más, ¿no?, en los foros de discusión con estos temas. ¿Eh, Judith? Sí, yo creo que, sí, decir, tengo local, ya, por ejemplo, mis abuelos, cuando les dije, tengo local, ay, pues ten cuidado lo que haces, no bebas, hay las drogas, hay no sé qué, siempre se achaca eso a las drogas, al beber, y, bueno, yo creo que controlar eso es imposible, o sea, alguien que va a beber, o sea, puede beber en el local, puede beber en un, en cualquier lado. Claro, y si se quiere drogar, pues también lo va a hacer en cualquier lado, así que, no creo que haya que pensar que por tener local ya te vas a drogar y vas a empezar a beber y no sé por qué. No, porque son temas que también se contemplarían, pero, bueno, tampoco se puede hacer esto en la vía pública, o sea, no se puede hacer en la vía pública. Y, y si, y se hace. Lo hace, y mucho se hace, bueno, pues hay dos cauces, hay una zona, hay una zona, eso es, y tal, eso pasará en los locales, igualmente, ¿no?, lo que se trata es de regular, de decir, bueno, estas son las drogas, por ejemplo, la convivencia es dentro de los locales, no es fuera de los locales, por lo tanto, la actividad del local no se puede sacar fuera, por ejemplo, no podemos sacar unas mesas de tricolio y organizar unas partidas fuera, por ejemplo, o los sofás, es regular, o los sofás, es regular, bueno, pues como en ningún otro local, en nuestros locales no se puede fumar, y si se fuma, y si se droga, pero esto puede ocurrir también en la calle, y para eso habrá otros cauces y estará la intervención que corresponda. La idea, yo creo, del protocolo, y a mí en ese sentido me parece interesante, es decir, bueno, los locales deben cumplir unos requisitos básicos para funcionar y para que tengan el estatus de local de ocio de jóvenes, y para eso vamos a llegar a un acuerdo con los usuarios y les vamos a terminar. Si es este tipo de local, pues hay una serie de condiciones que hay que cumplir, y si no, bueno, pues será otro tipo de local, ellos llaman el capítulo 1, el capítulo 2, el título 1, el título 2, ¿no? Si no estamos en la utilización, en el estatus de un local de ocio, pues pasaremos a ser un local, pues con un bar, y habrá una serie de condiciones que tú tendrás que cumplir para poder hacer, llevar una actividad en ese sitio. Si no, pues vas a ser un local de ocio para jóvenes, y eso supone, por ejemplo, que tendrás que tener una policía de seguros, pues de responsabilidad, que es, pues normal, ¿no?, que ya se puede entender como normal, o vas a tener que tener un escritor en unas condiciones, pues como normal, y no vas a poder utilizar, pues la música, con unos tonos exagerados, de tal manera que incorre, pero esto yo creo que es de pura lógica, y si alguien lo hace, pues bueno, haga una intervención como si se hace en la calle también, ¿no?, a ver si te va a venir a alguien que se le ocurre montar la pirula, ¿no?, pues hay una intervención municipal y demás. O sea, que en ese sentido no se trata, yo creo, tanto de decir, bueno, a ver cómo cerramos esto y tal, sino cómo regulamos y hacemos que esto pueda funcionar, pues de una manera normal y que llegue a ser, y que llegue a ser, pues un punto de reunión, pero también un punto de convivencia social. Como está abajo, pues está en arriba, pero no hay mayores problemas con estas instituciones. Se ha hablado, a lo que nos ha hablado, y hemos estado hablando antes de empezar, del tema de la persona que alquila el local que hasta aquí punto, ahora que no hay todavía, digamos, un texto definido hasta aquí punto, ha tenido hasta ahora esta persona responsabilidad cuando alquilaba un local. Javier, una persona que decía, bueno, pues me vi unos chavales, les voy a alquilar este local que tengo aquí para sacarnos unos servicios, lo que sea. ¿Hasta qué punto estas personas tendrían que haber mirado o tendrían cierta responsabilidad? Los propietarios de los locales tratan de sacar el máximo negocio del local que tienen. Entonces, pero claro, tienen que, en este momento están alquilando a los jóvenes porque la crisis económica nos ha llevado a que locales que ahora estarían funcionando como comercios, pues ahora no hay, no está ese el momento álgido de la economía para eso. Entonces, tienen esta fórmula, pues siguen alquilándolos y les va bien. Yo creo que no se preocupan para nada de a quién alquilan ni nada. En el momento en que alguien les crea algún problema y el vecino, en vez de llamar a la policía, llama al dueño del local, es cuando ya le empieza a molestar, ¿no? Entonces, se preocupa un poquito más del tema. O no se preocupa. Entonces, bueno, pues esa es la intervención que ha tenido hasta ahora. Yo no quería que en el protocolo entraran para nada los vecinos, porque eso, el vecino entra a colación en este proyecto de locales a consecuencia de la experiencia. Si esa experiencia no se hubiera dejado alargar en el tiempo, este protocolo se hubiese hecho hace diez años, cuando ya empezaron los locales, a lo mejor hubiera sido demasiado pronto porque todavía no era la norma. hubiéramos tenido mucho camino recorrido para evitar cosas que se están haciendo mal. Pero bueno, también la experiencia es un grado y también esa experiencia nos va a dar pautas. Hay locales, Yuri, ¿vosotros tenéis cocina, por ejemplo, en el local? No. No. Hay algunos locales que están metiendo la cocina. Dicen, ¿por qué no van a meter si es un espacio privado? ¿Por qué las sociedades ponen cocina ahí? ¿Por qué los jóvenes no podemos hacer lo que hacemos los mayores? O sea, para mí el problema está que nosotros como adultos estamos dando unos ejemplos a los jóvenes bastante nefastos en todos los terrenos y al final los jóvenes nos copian a nosotros. O sea, entonces tenemos, o sea, hay que buscar el cambio social, pero el cambio social no sé cómo habrá que hacerlo, pero no vamos de igual más que ser. Hasta el cambio que tú lo hemos planteado en el año, es regular. No va a venir solo. No va a venir solo, ¿eh? No va a venir solo. Es un local que es un local, un paréntesis óxido, para pasar un tiempo, pero no es una minera total. Entonces, tú en el momento en que firmas ese protocolo, pues de alguna manera entiendes que eso debe ser así. Eso no te coarta para dar tu actividad normal, no es un local. O sea, que es difícil, no es un problema. El tema de dormir que has salido, que es un caso muy interesante, ¿oí? Que el tema de dormir es el local. Muchas gracias, si estoy muy prohibido de la cuenta, me voy al local, que así me veía macho y mañana no tengo bronca, ¿no? Sí, muchos lo hacen, sí. Yo no, ¿eh? Tú no, tú no. Yo no. Ya me quedo más tranquila. Oye, ¿y tú cuando entraste en el local? La persona que ya os alquilo al local, ¿os puso condición, os dijo alguna cosa o directamente...? Pues no sé, porque se alquilaron a un grupo de chicas y luego entramos nosotros. Entonces no sabemos tampoco muy bien lo que les dijo. Pero, no, sé que nos llevamos, o sea, que nos llevamos bien con el dueño y así. Y condiciones no, tampoco creo que, a ver, lo de la música, lo de intentar no... Cosas básicas, ¿no? Cosas básicas, sí, tampoco, eso es, eso es, que de sentido común, sí. Bueno, nos lo paséis bien allí, ¿no? Que es lo importante. Sí, muy bien, muy bien. Y no haces nada que sea ilegal y pues te los machos puedan estar tranquilos, ¿no? Sí, sí, muy tranquilos. Es bastante, gracias y puedes estar con nosotros. Vale, nada. Gracias, Manuela, si te lo haces, Javier. Pues muchísimas gracias por... Áblenos en este espacio para poder hacer este programa. Gracias, Manuela. Gracias. Áblenos en este espacio para poder hacer este programa. Programa especial del Chafardero hoy en la Feria de Abril de Sevilla, en Irún, en mayo. Vamos a ver qué tal nos depara esta fiestorra que han montado esta gente. Para allá que vamos. La feria se ilumina con tu belleza. Baila, bajo un canto me luce, tu gracia reluce, baila sevillana. Bueno, estamos aquí nada menos que con el alcalde de Irún, que nos cuenta que está en esta fiesta, un día precioso que nos ha salido. Estamos en Irún, en la Feria de Abril, en mayo, en Irún. Bueno, es que ya sabes que en Irún la Feria de Abril siempre se hace en mayo. La diferencia con los últimos años es que este es el primer año de muchos que hace buen tiempo. Y se lo merecen, ¿eh? Porque realmente ya ves el ambiente que se forma aquí. Viene mucha gente, pero no solo gente de Irún. Está viniendo gente de muchos municipios del entorno. Y yo creo que esto pues anima muchísimo un fin de semana en una ciudad. Yo pienso que sí, que con todo esto, todo lo que sea fiesta y bienvenido para Irún, no creo que nada sea malo. Esto lo que tenemos que hacer es, para otros años, hacer la Feria de las Fallas de Valencia. Aquí también, los San Fermines, por el Paseo Colón, Toreal de los Toros, sería la bomba ya, ¿no? Ahí ya te has pasado un poco. Pero no estaría mal. Ahora, si hay gente que quiere organizar, oye, esta es una ciudad muy abierta y que está dispuesta a recoger las iniciativas de todo el mundo. Pero de momento, Feria de Abril, que eso aquí va muy bien y además genera mucha vida en la ciudad. Estamos con Paco, aquí el presidente, de esta gran macro fiesta que han montado aquí, de la Feria de Abril. Ahora en mayo, porque por los tiempos, ¿eh? ¿Qué nos dices de esta feria? Que estás viendo que es magnífica, la gente que hay, impresionante. Bueno, esta feria, la verdad es que no creíamos que podríamos llegar a lo que hemos llegado. Pero, está consolidada, son 15 años los que llevamos, cada año esto es como una bola que empieza de nieve a rodar y cada vez mayor. Y entonces, estamos casi desfasados, pero contentos, felices. La plaza estaba rotada siempre, se trabaja muy bien, la gente tiene mucha acogida. Y yo creo que Irún se merece que tenga la fiesta que verdaderamente tiene. Y nosotros en El Brujo Andaluz no vamos a parar nunca dentro de nuestras posibilidades, que son pocas económicamente, de poca gente. Pero lo que movemos, yo siempre le digo a nuestro alcalde que sacate las fiestas de San Martial, que son las fiestas del pueblo de Irún. No hay sociedad que mueva la cantidad de gente como nosotros. Y lo que nosotros damos a conocer a Irún a través de los grupos que traemos, de gente que cuelga las cosas por internet y que la verdad es que se quedan maravillados. No creen que lo que hay aquí, no se creen que esto pudiera hacerse en el País Vasco. La verdad es que encantado. No sabemos si son de Sevilla o de aquí de Irún. Pues no, pues de la Sarte venimos. De la Sarte, de la Sarte. Yo soy de Salamanca. Y yo soy de Zarauz, pero mis padres son de Salamanca también. ¿Y qué tal lleváis la fiesta? Muy bien, estupendamente. ¿Es el primer año que estáis aquí o ya lleváis muchos años? No, ya llevo 15 años, hace que venimos. 15 años, eso es lo que me ha dicho antes el presidente, que llevaban 15 años ya, ¿no? Más, más. 20 años llevamos ya. 20 años. ¿Y qué tal? Muy bueno, muy bueno. Lo hemos pasado bien. El viernes estuvimos aquí también, que hubo muy buen ambiente y muy buena gente actuando, amigos del sur y un grupo de luna. Lo pasamos muy bien. Sí, sí, lo pasamos muy bien. Yo estuve yo un año ahí en Jerez, casi me pierdo. Es muy fácil perderse, de todas formas. La Feria del Caballo. Más que caballo había otras cosas, pero bueno. Y Llegas también. Sí, sí, muy buenas, muy buenas. Pues nada, muy bien. Pues muy bien ahora para bailar y divertirse todo el día. Bueno, estamos aquí con otro personaje aquí, muy importante de Irún. Bueno. Y digo, ¿qué? ¿Qué nos cuenta de la Feria de Abril? Pues en mayo. Ya te puedes hacer una idea. Perfecto, fantástico, buen tiempo. La gente comiendo, bebiendo, disfrutando. Pues era todo. También yo no he empezado. A ver si me... Yo también he empezado. Ya nos lo merecíamos porque hemos tenido un invierno fatal, horrible. Real Unión no estamos en el playoff, pero bueno. A ver si nos clasificamos para la Copa. Es la Copa, esperemos que esté a pan o ya tiro. Sí, es al Real Unión, por lo que veo. Me encanta, como Eduardo, como todos los ironeses. Y como Moa. Y como tú, claro, claro. El Perón tiene varias cosas que son sagradas. El alarde, el fútbol, el balomano. Además, este fin de semana tenemos la final de la Copa del Rey. Nada más. Nada menos. Eso es, el playoff de los hermanos. Los chicos de Water Polo. No hay que dejarse a nadie por el camino. Tenemos que hacer, como le he dicho antes al alcalde, ya que hemos hecho las fechas de abril, pues no sé, también a los San Fermín. Por el paseo, pues no, aquí una de encierro. En Irún cualquier fiesta nos va bien, o sea, que no hay que dejarlo pasar. No va a ser aquí si todo, ¿no? En Irún preferimos reír que llorar, eso sin duda. No, es que si no... Se puede, claro, a veces no se puede, pero bueno. A ver si se arregla esto un poquito, que va a dar la cosa más. ¿No tienes tú aquí un poquito de mano...? Un poco de mano, no. Pues sí, claro. Y mi mano izquierda también hace falta, ¿eh? Aquí no sé, esto cómo se va a arreglar, ¿eh, Majo? Pues empujando entre todos. ¿Empujando? ¿No queda otra? Yo me apunto atrás. Yo también. Estamos aquí con un personaje, bueno, este es el más importante de Irún, porque sin él no hay la voz. Y la voz es él. Pazo. Encima de la Leti Bilbao, ¿qué pasa? Cuéntanos. Y de la Unión, ¿cómo estamos? Muy bien. Aquí hay una fiestorra que aquí han montado. Llevan ya 15 años o 20, como dicen algunos, y que no pare. Que la fiesta es lo único que no va. Exacto, ya tenemos suerte con este buen tiempo y todo este ambientillo que hay aquí. Genial. Aquí ha tomado el vermucito y como si estuviéramos en Andalucía, ¿no? Sí, sí. Se nos ha trasladado un poquito Andalucía aquí y hay que aprovecharlo. Este año además ha hecho bueno, como estábamos comentando, que no ha hecho muy bueno otros años, pero este año, vamos. Y así se luce mucho más, da gusto ver a las mujeres, lo guapas que van con esos vestiditos. Sí, porque si me pongo yo un vestido de eso, la verdad que no. No, casi que no. Tú estás más guapo así. O un gorrito. Bueno, eso podría ser, ¿eh? Que el traje típico también Andalucía para los hombres también hay, ¿eh? Sí, pero es muy apretado. Sí, sí. Y yo me gacho y... No, entonces mejor me está así. No os quedáis cortos, ¿eh? Aparte del bailoteo, bien que estáis servidos de comida. Mira, un jamocito. Esta fiesta es buena para ligar, ¿no? Mira, se me cae la baba. Para ligar y para comer y para bailar y para todo. Para cantar y para todo. Ligar y ligaremos en el rocío. Que no nos queda nada para irnos ya. A salir en el hirún en caballo o en borrico. O en una yegua, ¿qué más nos da? Llegada de cultura, de hirún. ¿Cómo lleva la fiesta? Pues estupenda. La verdad es que con buen tiempo, con mucho ambiente, mucha gente, más no se puede pedir. La cultura, esto es cultura. Por supuesto, en Brujo Andaluz es una parte muy importante de la cultura en hirún. Es una asociación que mueve muchísima gente a lo largo del año para trabajar internamente. Pero como podéis ver el resultado del trabajo, este es. Y hasta aquí se acerca mucha gente de hirún y gente que no es de hirún también. Sí, nos han comentado que llevan ya 15 o 20 años. Y bueno, que no es solo cuestión de la fiesta, sino todo lo que lleva atrás de la preparación, de las cosas que haces culturalmente también. Sí, la verdad es que esto suele ser injusto porque a veces para que los demás disfrutemos, unos tienen que trabajar. Y hay que agradecerles el trabajo que haces. Así es la vida. Así es. ¿Estás disfrutando? Estoy disfrutando. Yo también. Y eso es bueno para hirún, ¿no? De eso se trata. Todo lo que sea así, un poco después de la cola quise que llevamos encima, un poquito de alegría nos viene bien a todos, me parece a mí. Efectivamente, hay que hacer paréntesis de vez en cuando en el día a día para poder disfrutar de momentos como este. Estamos aquí otra vez reunidos con más gente que está disfrutando de la fiesta de abril, en mayo, en hirún. Esta vez soy de las artes, me parece que soy. Semblante Andaluz de las artes, sí. Hay mucha gente que viene de las artes, ¿no? Sí, muchísima, muchísima. ¿A qué se debe? Pues es muy buen ambiente, ¿verdad? Efectivamente, tenemos que apoyar. Normalmente apoyamos a las asociaciones un poco de carácter andaluz y a otras asociaciones, pero normalmente somos asociaciones que nos apoyamos mutuamente y ellos estarán próximamente, que el día 15 y 16 de junio tenemos nuestra romería en las artes y esperemos también que los de hirún nos acompañen ese día. ¿Cómo llevamos la fiesta? Ya que sé que vosotros estáis trabajando. De mantilla, muy cansada. ¿Pero contenta? Muy contenta. ¿Qué tal? Pero... ¡Ay, qué te ha pasado! Nada, muy bien. Aquí trabajando a tope. Y bueno, gracias a la gente que está correspondiendo con nosotros, estupendamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Mucha gente, ¿no? Muy agradecidas a toda la gente que está... Mucha, mucha gente, mucha. Con el asesor de todo el embrujo andaluz, el que lleva todo esto con la ayuda del presidente, me parece, que nos explique cómo es el trabajo para llevar toda esta fiesta a Irún y no solamente la fiesta, todo lo que conlleva todo el trabajo este. Vamos a ver, este, de alguna manera, este evento que empezó hace unos años con ilusión, con trabajo, con un tesón fuera de lugar, ha conllevado a tener en el extra radio, aquí, fuera, en todos los contextos, yo creo que un gran nombre con el embrujo andaluz. El objetivo de hoy no es ni más ni menos que promulgar todo lo que conlleva. No se busca más que el aspecto de la cordialidad, de que distintas entidades puedan estar aquí, pues no sé, otras asociaciones, etcétera, para hacer que esto tenga un efecto feliz. Después de tanta fiesta que estamos viendo, solo me queda dejar ya esto y dedicarme yo a tomarme unos pinchitos, que creo que me los merezco, con mi amigo Edu, Xavi y con todo el equipo de Tenedo Nostia, que no está aquí, pero bueno, que quedan invitados, me voy a tomar todos los pinchos que hay más y los finos. NPI vuelve a la juguetería, a la juguetería que está en la calle Usandizaga, número 5. Naya, de buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos has preparado por aquí unos juguetitos para enseñarle a la gente, ¿verdad? Os he preparado algo, algo diferente, sí. ¿Algo diferente? ¿Qué va a ser para ella, para él o...? Lo vamos a hacer en conjunto, lo vamos a hacer para parejas, para que la gente pueda jugar. Perfecto, pues para parejas, que no decimos si tiene que ser chico, chico, chica, chico, chica, 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 como sea, por parejas, para jugar por parejas. Eso es, para parejas. Y estábamos pensando que como está tan, tan de moda las sombras de Grey, aunque tú no te lo has leído, que te lo vas a leer, como está tan de moda estábamos preparando algo así, pero muy light, muy light, para que podamos empezar a jugar con ellos, ¿parece? Os enseño. Mi idea era, yo para mí algo muy básico, y además algo con lo que la gente se puede gastar muy poco dinero, que estamos en plena crisis y todos estamos mirando mucho el bolsillo, para mí muy básico en el tema del sexo, con algo que se puede jugar y dilatar los sentidos, es tapar los ojos y agarrar las manos. Siempre suena muy kinky esto de las esposas y tal, pero es algo que se puede hacer muy light. Entonces yo, por ejemplo, presento unas esposas como estas, las esposas más suaves que tengo, primero porque vienen rellenas, bueno, están con un peluche, para que no te hagas ese daño que suelen hacer las esposas, para que puedas jugar bien, ¿no? Entonces tenemos las esposas, para mí es algo esencial en la cama. Aquí tratamos de divertirnos y de aprender y meternos un poco en el mundillo. Y yo quiero que tú lo pruebes, luego y me cuentes cositas, ¿vale? Que yo ya te cuento muchas. Pero eso se quedará entre nosotras, no entre vosotros. Y luego, por ejemplo, lo que os presento es un antifaz de cama, pues un antifaz de avión mismo, tranquilamente. Eso, que lo podemos aprovechar para los viajes. Para todo, para todo. Y luego, además, lo que yo siempre digo, en realidad puede estar para una persona con lo que quieras, o sea, con un calcetín, con tal, lo que pasa que, bueno, siempre es más sexy esto, ¿no? Yo recomiendo que utilices un antifaz, pero con lo que tú quieras. Y, por ejemplo, cuando tienes los ojos y las manos atadas, puedes jugar con todo, ya con todo. Pero yo lo que os voy a presentar hoy algo, algo muy suave, muy light, que es masaje, ¿vale? Pero voy a ir un poquito más allá. Vamos a jugar con velas, pero no con velas que hacen daño, sino con velas mucho más suaves, ¿vale? Por ejemplo, esto es una vela de masaje. ¿Vela de masaje? ¿Nunca has oído hablar de las velas? Yo creo que te van a encantar, mira. Las velas, sí, las de los cumpleaños, las cosas. Tú siempre con lo tuyo. Huele vainilla, por ejemplo, esta, ¿no? Es una vela que, bueno, a priori, pues es una vela normal. La podemos encender, por ejemplo, enciendo la vela y lo que hace, en vez de crear una cera, la vela, lo que hace es crear un aceite de masaje, ¿vale? Y este aceite sale templado. Entonces, pues bueno, no quemas a la persona, sale templado, tiene un buen olor, no juegas con cera. Pero claro, cuando una persona está atada y tiene los ojos tapados y de repente le echas algo cálido por la piel sin que se lo espere, o sea, los sentidos se revolucionan y van a mí. Claro, porque nos faltan dos, nos faltaría el sentido del tacto y el sentido de la vista. Entonces, esto es como que se activa. Eso es, se activan y mucho, además, correcto, tú lo has dicho, quitas dos y pones los otros tres a tope, ¿no? Lo bueno de esto es que no quema, como decía. Yo lo que suelo hacer un pequeño truco para que sepáis todos es, por ejemplo, meter una cuchara en el congelador. Entonces, claro, si tienes esto caliente y lo otro frío y tú vas alternando frío con calor y tal, te aseguro que tu pareja se vuelve pero loca. Claro, revolucionas ahí todo. Completamente loca, eso es. Entonces, para mí es como una iniciación a las sombras de Grey. Estás atado, no tienes la vista, puedes jugar con velas, pero no vamos a ir a quemarnos, que es un poquito más allá, no para todo el mundo. Y poco a poco, poco a poco, para los principiantes, nada, la velita esta que nos hace un aceite para poder dar masajes. Eso es, mira, yo os voy a mostrar que me he hecho el aceite, no quema en absoluto, aunque, bueno, la gente que me conozca sabe que yo soy un poquito temeraria. Pero no hace el efecto de la cera. No tienes, no tienes cera. Entonces, eso es. Lo que tienes es un aceite de masaje, te puedes dar un masaje, encima se te queda la piel maravillosa, divina de la muerte. Mmm, y huelo a vainilla. Mmm, qué rico. Es fantástico, ¿verdad? Y luego otra cosa que me gustaría mostraros, que también, bueno, hay un mito con las bolas chinas y es algo que a mí me preocupa muchísimo. Primero, porque la gente no sabe para qué son las bolas chinas y segundo, porque ahora con este asunto de las sombras de Grey se han convertido como en un juguete sexual. Y lo es y no lo es. Entonces, yo os quiero explicar un poco. Yo también he escuchado que se prescribe, vamos a decir, que las prescribe el médico. Sí, 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 estamos encantadas. Además, gracias a los ginecólogos de hoy en día, según han parido las mujeres y tal, les están recomendando utilizar bolas chinas. Es importante porque las mujeres a partir de los 30 o después de dar a luz, lo que tienes son pérdidas de orina. Entonces, si estornudas o si tal, tienes pérdidas de orina. Y nadie quiere vivir el resto de su vida con una compresa. Entonces, pues vamos a ir a las bolas chinas, que encima te pueden dar un placer sexual absoluto y pleno, ¿vale? Que nos sirve para todo, para cualquier momento de la vida, después de haber sido mamá o antes de serlo, para jugar un poquito. Para todo y antes de serlo también para fortalecer. Hay personas que ya de por sí ya son bastante dilatadas, ¿no? Entonces, bueno, hay bolas de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los estos. Yo me voy a meter con algo muy básico para entrar en todo, ¿vale? Entonces, tenemos las bolas de Lelo, por ejemplo, que ya sabes que es nuestra casa favorita, creo que tú ya también, ahora. Lelo, ¿quién no quiere un Lelo? Pues eso, tenemos las bolas de Lelo. Este es un kit de bolas, ¿vale? Que empieza por la bola más suave, que pesa muy poquito, van por pesos y por tamaños. Y luego te pasas a bolas más grandes. Entonces, las personas que nunca hayan ejercitado bolas chinas, sobre todo personas que hayan parido ahora mismo y tal, recomendamos empezar con una. La bola china es tan simple como ponértela, exactamente igual que un Tampax, que todas las mujeres sabemos lo que es eso, pero no sientes nada, no sientes nada. Tú te vas a la calle, te das un paseo y cuando llegas a casa las bolas chinas ya han hecho su trabajo y os van chocando contra tus músculos y tú cada vez tienes más fuerza ahí, ¿vale? Entonces, nada, que vas a hacer la compra, vas a poner en el periódico y te llevas las bolas chinas puestas. Eso es, siempre en movimiento, siempre en movimiento. En ese momento las bolas no te están dando placer, que es el mito que hay por ahí corriendo, pero no te dan placer. Lo que haces es fortalecer tu suelo pélvico. Yo tengo que decir que la primera vez que utilicé bolas chinas, aparte de llevarlas cuatro horas, unas agujetas tremendas, porque yo soy muy así, pero mi novio al mes siguiente me dijo, ¡guau! ¿qué estás haciendo? Porque, claro, tienes una fuerza vaginal tremenda. Agarras a los chicos que se vuelven locos. Entonces, ahí el juego sexual, ¿vale? Y luego otro juego sexual, que es de lo que se habla en el libro, es que si tú tienes las bolas chinas puestas, por ejemplo, y en ese momento tú o estás practicando sexo anal o tu novio te da un par de cachetes en el culo, lo que hacen es chocar contra el punto G. Entonces, ahí está la cuestión de que a ti te da mucho placer. Lo digo más que nada porque tengo un montón de clientes que me dicen, ¡adame unas bolas chinas porque la voy a volver loca! No, perdona, no son para eso, a no ser que sepas utilizarlas. Y en Donosti ya se hace poco todo, pues imagínate el sexo anal, las bolas, tal, y es demasiado para los Donostiarras. O sea, habéis tomado notas. Nos dice cómo, cuándo y cómo se han de usar y los trucos que no vienen en el manual. Eso es, los trucos que no vienen en el manual, eso es. Así que nada, ya sabéis, en la juguetería, en la calle Usandizaga número 5, cualquier duda, cualquier consulta, Nayade nos va a explicar todo, hasta los trucos que tienen. Muchas gracias. Hasta luego.